¡Epa! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Pachume aquí! De tu cimbriante andar estoy pregnado De tu cimbriante andar estoy pregnado Al dar pasitos de marinera Que hacen vibrar los corazones Y en tu boquita de grana morena Mis ilusiones Y en tu boquita de grana morena ¡Ay, mis ilusiones! Calla la mar, el viento y el firmamento Calla la mar, el viento y el firmamento Como ensayando fugas y resbalosas Que hacen vibrar los corazones Y en el embrujo de la danza Cacón y palma Y en el embrujo de la danza Cacón y palma Gras y con pan le das al bailar Tu marinera Gras y con pan le das al bailar Tu resbalosa Gras y con pan le das al bailar Gras y con pan le das al bailar Tu resbalosa Esa es Esa es Toma 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 Con sabor, primo A bailar De tu cimbriante andar estoy impregnado De tu cimbriante andar estoy impregnado Al dar pasitos de marinera Que hacen vibrar los corazones Y en tu boquita de grana morena Mis ilusiones Y en tu boquita de grana morena Hay mis ilusiones Calla la mar, el viento y el firmamento Calla la mar, el viento y el firmamento Como ensayando fugas y resbalosas Que hacen vibrar los corazones Y en el embrujo de la danza Cajón y palma Y en el embrujo de la danza Cajón y palma Gras y con pan le das al bailar Tu marinera Gras y con pan le das al bailar Tu resbalosa Gras y con pan le das al bailar Tu marinera Gras y con pan le das al bailar Tu resbalosa Tu marinera Tu resbalosa Tu marinera Tu hermanosa